La Dirección Técnica de Cultura invita a los adultos y adultos mayores del municipio a que hagan parte de la Escuela Municipal de Danza. El proceso cultural de danza de Sonzón se ha venido fortaleciendo a través de los años, por lo que sus cupos se llenan con facilidad. Por eso, para este año se habilitó un grupo para los adultos que quieran hacer parte de esta escuela dancística. Bueno, al grupo como tal a la Escuela de Danza se le dio apertura desde el primero de febrero. Hemos tenido una gran afluencia para cada uno de los procesos, formándose hasta el momento cuatro procesos, entre los cuales es San, Semillero Infantil, con niños de 6, 7, 8 añitos. Tenemos un proceso prejuvenil, el cual tiene niños que ya vienen con un proceso también de años atrás, que son niños de 9, 10, 11 años. También tenemos el grupo de Proyección Danzarte, el cual ya viene con una trayectoria de muchos años y es un grupo prácticamente preparado, pero seguimos en función de seguir con montajes y seguir con el trabajo más que todo en temas de danzas folclóricas. Nos queremos enfocar en ese tema. Y tenemos un grupo de adultos para el único que tenemos inscripciones, para el único que hay cupos en el momento. Y, pues bueno, invitarlos a que hagan parte de este proceso, es en la Casa de la Cultura, Salón de Danzas, los días miércoles a las 5 y media. Bueno, para estos procesos no tienen ningún costo, todos son totalmente gratuitos. Y para cualquier información o para hacerse inscribir a este proceso de adultos, pueden acercarse a la Casa de la Cultura. Se espera que este proceso siga dando frutos, formando personas de todas las edades en la danza y enseñando a través de sus muestras artísticas el talento sonsoneño. Bueno, como propósitos o proyecciones para este nuevo año, tenemos en mente crear nuevas coreografías y, pues bueno, viajar, que es como el ideal y esa forma de darle como un poquito valor al trabajo. Y es tan importante, pues para los grupos que se están preparando, salir a proyectar y salir a hacerse a conocer en otros municipios, en otros lugares, por qué no también las veredas, qué tan importante poder sacar los trabajos y que otras personas que no ven, por ejemplo, las danzas, otras personas puedan tener acceso a todo ese tipo de trabajo dancístico. El llamado también es a la comunidad para que se vinculen y apoyen estos procesos culturales que enriquecen los saberes de niños, jóvenes y adultos y dan muestras del talento artístico de nuestro territorio.